Bueno, de igual forma, demostraremos esta proposición mediante la demostración directa. Demostración. Bueno, en este caso supongamos, supongan, que A y B son pares. Entonces, si A es un número par, será 2B doble, y si B también es otro número par, será 2T. En donde B doble, donde B doble y T son números enteros. Ahora, tenemos nuestros dos números pares. Entonces, ahora lo que hacemos, lo que nos pide problemas, o la proposición que tenemos que llegar a la demostración, es que entonces el producto de A por B es par. Por consiguiente, A por B es igual a, simplemente realizamos su respectiva sustitución, que será 2B doble y B, 2T. A por B es igual a, 2B doble por 2T, será 4B doble, T. A por B es igual. Lo que voy a hacer acá es darle la forma de un número par, factorizando 2 por 2B doble y T. Ahora, tomando este de acá, como un Z, Z igual a 2B doble por T, donde es un número entero. Lo que me va a quedarme es que A por B es igual a 2Z. Y justamente, A por B tiene la forma de un número par. En consecuencia, en consecuencia, A por B es par. Para todo, para todo, A, B, que pertenece a los enteros, o son números enteros. Esta será la demostración.